¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos al segundo vlog de la temporada, al segundo viaje de la temporada. Ya estoy en Huesca, ¿vale? Estamos ya aquí situados dirección al Alcoraz. Como siempre, recordaros, esta serie es gracias a Siroco. Tenéis abajo su link, gafas top, descuentazo, yendo de mi parte. Y la plataforma secreta, que aún no os puedo desvelar, pero que muy, muy, muy pronto verá la luz y ahí lo podréis ver todo en Full HD 4K. Ha sido un viaje muy top, ¿vale? Muy, muy guapo. La verdad que ya vine de viernes, ya sabéis que, bueno, me quedé en Haka y demás, los que me seguís en Instagram y Twitter. Pero, antes de que lleguemos al campo, quiero que veáis cómo fue todo lo anterior. Así que vamos a hacer ahí un retro flashback. Viernes, 4 y 10. A ver si marchamos para Huesca. A esa manera. ¿Qué, paisano? ¡No me pasas más bien! ¡Vamos, oh! ¡Venga! ¡Hola, paisano! ¡Papá Huesca! ¡Bien, oye! ¡Vas bien, eh! ¡Mario, saluda a tus fans! ¡Qué pasa, mané! ¡Ah! I don't care anymore, you cry. Can't wait just laugh about it, I'll ignore the sky. We're all those days. But we're better than all of our lives. I can see no other way. Stop the fighting for LA. I can see no other way. When the world is broke, give it a dark face. You lose when the sticks are high. The only thing that gets you off is a blind is why I lost what I thought was mine. Click, click, and the news are out. What's up, man? Well, here we are driving today. The car is not in the way. We'll be right. We'll be right. We'll be right. It's Saturday to Monday. It's Friday to Monday. You can't move too much. I don't see. I can't get away, I can't get away. I can't get away. I can't get away. I can't get away from now. I can't get away from now. barra que vamos a dejar sangüesa. Aquí estamos, ahora si la pilles, si la pilles comunidad de Aragón, efectivamente. Aquí estamos, aquí palos para la nieve, como veis hay palos a los lados, no contéis que hay para agarrar vos cuando venís borrachos. Es para la nieve. Bueno, pues voy a dejávos porque aquí ya no se puede agarrar más. Alas bache. Aquí está Jaca, ¿cómo que no? ¿Cómo que no llegamos? ¿Cómo que no llegamos, hombre? Aquí estamos, coño. El que me contaba aquí, Jaca, aquí va. Mira qué finuelo. Mira, Lu, cómo coloca. Escúchame, esta cama, ¿eh? Esto, hormigón del bueno. Esto, déjate la espalda en derecha, ¿eh? La televisión Full HD 4K 62 pulgáis. Estoy, ¿eh? Hormigón del bueno. Bueno, chavales, tengo que ir con el mariscal de la noche, turisteando un poco. Vamos por Jaca, que vinimos a quedarnos aquí ayer, llegamos tarde de noche. Si nos damos cuenta y seguimos caminando... Casi llegamos al puerto de Somport, que día está en Francia. A la France. Así que, nada, luego de aquí, va Huesca. A ver qué pasa, a ver qué ciudad ahí es, a que no la conocemos. Mira que somos de mundo, tú y yo, pero... ¡Oh, qué flosazo! ¡Hala! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 La ciudadela de acá, de jaca. Aquí... aquí la peña defendía fuerte. Mi pañita... Que no ha entrado nadie Ah, está bien Bueno, pues ala Jaka queda atrás Va Mario al volante, dando y gas ahí Rumbo a Huesca Se hace lo que se puede Bien ahí, a ver qué tal está el hotel Y la ciudad de Huesca, Jaka Ok, guapo, bien lo que vimos Y llegamos a Huesca Amigo Esto sí Para la piscina Que va, hombre Piscina, paisano, nadar ahí unos largos Piscinuca Para mí entera Bueno, para el mariscal de la noche Ya me ha venido más a recoger No tengo apena esta plaza Chavales Cultura general española De confianza La tienda más antigua de España Desde 1871 funcionando, eh Ahí os lo dejo Luego decís que solo lo de fútbol Venga, cracks Mira, chaval El mejor portero de segunda Me cago en la puta ¿Qué? ¿Nervioso, Rodri? Vienes con el corazón dividido, eh Ah, 50 mil habitantes 50 mil? Una La pica mora Y no es este Es el que está detrás de la cámara Bueno, y ahora ya situaos ya Camino al estadio Os presento Hoy me acompaña Mariscal de la noche Mi padre Mario Ahí lo tienes Un gentleman donde los haya Encontramos a un chavalucu Aquí que estaba perdiu Un tal Rodrigo Fa, eh ¿Qué tal, Rodri? Bien, ¿cómo estáis? Partido a las 12 Para ti mal Lo de madrugar y eso Vale, putada, ¿no? No, lo que pasa es que Vienes de doblete Desayuné ayer Bueno, hace unas horas Una carne ¿Sabéis cómo se prepara? Mira, esto prepara Mario ¿Qué tal? Bien, eh Mira Hoy somos una Una cena tres Mira quién tengo aquí A tu tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se nos pasó? ¿Qué pasa aquí? Venga ya Y nada, habrá almorzado Bien, bien, bien Y ahora voy a presentaros Ven acá, Rodri Al hater Al crack de cracks Mira, esto ye Esto ye una historia De la hostia Mira, el ye del Huesca ¿Vale? Va con la bufanda del Huesca Pero ye del Sporting Y gracias a él Estamos aquí O sea, gracias a él Podemos venir a este partido Porque no había entraes ¿Vale? La historia ye que no salen Entras a la venta Tal estadio no obra No venden No venden Y claro, sin entraes No hay fiesta Pero nos consiguió Dos abonazos Así que os voy a dejar Su Instagram abajo Me encantaría Que fuerais todos allí A poner un corazón Una cosa bonita Qué suerte que pudiste Ir con el opi al fútbol Cómo no y pegaste una hostia El opi Lo que quieras Podéis poner lo que quieras Eh, Rodri o no Claro, hostia te la puedo pegar igual ¿No? Luego marca el Sporting Supongo que celebrará Celebraremos, celebraremos Él quiere un empate Yo celebro todos los goles hoy Sí, mira, él tiene suerte Porque hoy celebra los dos goles Y vale cualquier resultado Un empate lo mejor para ti, ¿no? Sí, un empate lo mejor La propuesta está ahí Que venga al Molinón Nunca fue al Molinón No puede ser eso Eso no se puede permitir Entonces yo ahí propuse Que el partido de vuelta Venga conmigo al Molinón Así que... Está en el aire Depende de ti, ¿eh? Queda grabado, ¿eh? Queda grabado Venga, vamos a seguir ahora 7 kilómetros caminando aquí Sin puta madre La primera operación de cerebro Si te haces un buen momento Yo voy grabando Y van hateándome A ver, Mario Dime un resultado para el partido de hoy Concéntrate Un resultado 1-2 1-2 Rodri 0-1 0-1 Rodri doy pequeño 1-1 o 1-2 Bueno, bien, bien, bien ¡Ay, lo ha dicho! ¡Ay, lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Hateándome, me da igual! ¡Que vengan los haters, loco! Con la cara destapada Con la cara destapada ¡Ay, ay, ay! Bien, tenemos alineación Yo no la vi todavía Está Rodri con ello Cántala, Rodri Alineación, cántala Mariño Bien, me gusta Molinero Bien, bueno, es lo que hay Babin Babin y Dios, vale Borjina Borjina, bien Damián Damián Pérez Bien Fayer Javi Fuego Bien Manu García Me encanta Pedro Díaz ¡Uy! Nachim Bancu Aitor García Aitorín Yurjevic Yuka 23 Y Charlica Y Charlica Charlica o Pablo Charlica Yo creo que Pablo Charlica Esa es... Charlica Carmona Me cago en la... Soldados de Carmona Y de Pablo Pérez De los dos Ya te digo, mira, escucha Escúchame, escúchame Eh... Doblete de Carmona Mínimo Expulsión Es tu móvil Es tu móvil Toma, es tu móvil Ah, sí, gracias, anda Oye, si vos espero fuera Ja, 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 ja Jajajaja ¿Qué opináis que se hagan? No es que el programa de Máquina es por ti Yo también soy el de Racine Y es famoso, chaval, y es famoso, tú tío, y es famoso, tú tío, chaval. A ver, a ver, gente de Huesca y del Racing, marcador para hoy, caliéntate. 2-0, 2-0. ¿Y para el Racing dentro de un par de semanas en el Molinón? 2-0 también. Ah, o sea que gané el Sporting. No, no, no te cuento. Vaya genio, choca ahí. Atentos aquí, gente de Huesca con la camiseta en japonés. Explícame esto, a ver, ¿qué trae ahí? Pues, Huesca con la camiseta en japonés y mira. Y ya está. Para Inovar. Para Inovar, ahí, ahí. Resultado, Pau, y márcate. Venga, un 2-2. ¿2-2? Amigo, me das el empate, me das el empate, bien, bien, bien. Uno, dos. Al revés. ¡Qué guapo, tú! ¡El Alcoraz, chavales! Bueno. ¿Qué, Mario? Opinión del campo, a ver. Está bien, ¿no? Sí, no? Bueno, ya estamos dentro del campo. Mario, ¿nunca viste un partido tan abajo? No, en la Yosona, en la nueva. En el campo, en la Yosona, sí. Vamos, pero al pie, ¿eh? Ahora os enseño el plano. Algún balonazo nos cae, pero de cabeza, papá. Ataquenla de cabeza, pones ahí el gorro. Y bueno, aquí está Rodi con la camisa. Tú que eres por ti también ahí, ¿eh? Ojo, que se vea. Hacía calor, hacía calor para un cuando. Mucho calor, mucho calor. Tal sol picao aquí, chaval. Pero menos mal que tengo mi siroco, unas gafas de sol que me permitirán ver el partido de la mejor manera. Abajo hay link, link abajo, chavales. Vais de parte mía, 100% garantizado. Tope gama. Ahí van, ahí van. ¡Vamos, chavales! Empezó esto ya. A ver qué tal se da. Corner a favor de Huesca. Casi nos hacen un lío aquí. Importante, ¿eh? Buenísima, Borja. Buenísima. Nos están comiendo 15 minutos, hermano. O sea, no pasamos del medio del campo. No tenemos balón. Tiene centros por ahí bastante cerca. Y esta gente aplaude, ¿eh? Esta gente apreta aquí. Va a ser pequeño el campo, pero hace mucho ruido. ¿Eh, Rodi? Está sufriendo el provee, está sufriendo. Está con el corazón partido. Mira, casi nos la liga ahora. Me cago en la puta. Primer córner. Va a sacar... Es que desde aquí cuesta un poco velo. Ah, 0-1 ya, para empezar. 0-1. Gol de Borja o de Babin, ya verás. Gol de Carmona. Gol de Carmona. Sí. A ver, va a poner la de Mian, ¿eh? Esturdita. A ver qué pasa ahí. No tengo ya que un fiel con él. A ver. ¿Qué pasa en el área? ¿Qué pasa en el área? Hay problemas. ¡Babin! Ya. Nada. Remató Babin, pero a la nada. Ben, Charlie. Charlie, el gol de Charlie, Mario. No, Pedrín, Pedrín. Va Pedrín, va Pedrín. Pedrín tira, ¿eh? Pedrín va a tirar desde ahí, os lo digo yo. Pedrín y Damián, pero yo creo que sea Pedrín. Vamos, Pedrín. Eso, se se borra la cámara. Pero tú tranquilo, tú sigues haciendo el... ¡Uf! Estaba claro que tiraba, ¿eh? Fui centrado, sí, sí, pero... Que chutaba, se sabía, se sabía. Parada de hidratasao. Al palo molinero, chaval. Molinero bueno. Bueno, sí, seguimos, Charlie. ¡Puta vida! Al palo molinero. En una jugada... Bueno. Yuka ha calentado ya. Yuka... Es que está andando ya. Ya está, Yuka calentándose. Ya están... El ya es polémico. No, hombre, el sí, el sí. El claro, están frascando. Están andando y Yuka se calienta. Qué pena al palo, macho. Molinero. Es que, ¿por qué tiene que tirar molinero, hombre? Que llegue ya uno que tire mejor, joder. Pero la jugada fue de puta madre. Yuka está insultándolo en serbio y no se entera de nada. Salseo. Bueno, acaben de soltar un codazo ahí a Manu. Que va allí tirado el propio... que es mentira eso. ¿Qué es mentira? ¡Fuera! Descanso, chavales. Ahí se van. Bueno, ya salen los jugadores otra vez A ver que tal se da la segunda parte Ahora ataca el Sporting hacia aquí Con lo cual, pues, a ver si no hay algo de acción Si atacamos para allí, ahora para acá ¡Un tío! ¡Tiene un gol, hostia! ¡Japonés, japonés! Okazaki, chavales Aquí en HD Vaya piernas que tiene el ocazaki, macho ¡No me cuesta! ¿Qué es lo que hay? ¡Un derraba! ¡Un derraba, me dicen por aquí! ¡Un derraba! ¡De cabeza! ¡No me cuesta! ¡Un derraba, me dicen por aquí! ¡Por nada! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Un derraba, me dicen por aquí! ¡De momento feo! ¡Vamos a hacer 7! ¡Entra con una liana! ¡El 23! ¡Dení! ¡Venga, marcó el 23! ¡Marcó el 23! ¡Dení! ¡Bravo! ¡El 23! ¿Sabes por lo que valió este juego? ¿A que nos enfaden? ¡Ah, claro, sí, sí! Ahora enfadas el Sporting y ya verás. Joder, sigue atacando el Huesca, córner a favor ahora, macho. ¿No pasamos del medio del campo, tú? Hay jugadores allá. Bueno, creo que la liaron un poco, creo. Sí, la liaron un poco, sí. ¡Vamos, Aitor! ¡Eh, tío! ¡Ay, Candiu! Va entre Pablo. Yo no sé qué cojones acaba de pasar. Sacaron y amarilla a Pedro. Antes de que se hagan los cambios. Ahí el árbitro tirando de oreja. Yo no entiendo nada, macho. Sí, sí, pero es lo que voy a hacer. Están ahí hablando. El árbitro no sabe dónde está ahora mismo. El árbitro no sabe dónde está. Cambios. Ahora da los cambios. Ahora manda que saquen, que no se hacen cambios. Pues no, el árbitro está como un perro, macho. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pero echó a Pedro. ¡Echó a Pedro! ¡Echó a Pedro! ¡Echó a Pedro! ¡Echó a Pedro! ¡Hala, echaron a Pedro! Acaban de echar a Pedro, pero no sacó la tarjeta roja. O sea, no le... no sé. No entiendo, Navacho. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. No entiendo, Navacho. Y saca las trujetas. Ah, no sé, no sé, no sé. Habrá que verlo en la tele, pero... Este chaval pegáis bien con la zurda, me decían, eh. Por paradón, por paradón. Por paradón, gol. Y anulado por fuera de juego, pero... Tienen que revisar el bar. Marcó Ibi, eh. Nos vacuna Ibi, macho. Para juego, Arbi. Bueno, ahora van a mirar el bar. Cinco minutinos. Mientras tanto os cuento que tengo mucho calor. Que entró Álvaro, que entró Pablín. Que Mario está aquí ya calentado. Que Mario... Fue calentado por sol. Por sol, por sol. Anulado, también anulado, fuera de juego. Seguimos 1-0, hay opciones. Bueno, minuto 73. Tuvimos una media ocasión, que no valió para nada. Parada de hidratasao. Vaya calor que está aquí, la Virgen. Vaya calor, hermano. Bueno, debuta Okazaki. A ver cómo lo reciben aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, la ovación. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 90, estamos en añadido. Van 5. 5 metidos del árbitro. A ver si... Si hacemos algo. Por lo gracias a Pablo Pérez, porque si no... La heroica, subila y a ver qué pasa. A Pablín. Uy. Uy. Vaya sandwich. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. La ultimísima, la ultimísima, abombeada, ahí va, Babin, Pablo, todios arriba y nada, uno más, uno más, va uno más, para arriba, a Pablín, mano, y no pita nada, Babin, mira este y era molinero, no me reparo, no me lo creo. No me lo creo, tío. Eso es por favor, vaya putada. ¿Qué es lo que hay? 1-0, ¿qué es lo que hay? Dos palos, con diez. No jugamos muy bien, pero... Bueno, pues ahora ya fuera del campo con un poco de tranquilidad, que está ahí el autobús a punto de pirarse. ¿Qué es lo que hay? 1-0 y para casa, ahora... Mira a tu tío, mira a tu tío. Por ahí el efecto. Hermano, explíqueme la expulsión o... Vale, solo digo una cosa, ¿vale? Es inconcebible que en el fútbol profesional a un equipo que no da una patada, en cuatro partidos le expulsen a tres jugadores. Yo no digo más. Ahora, el equipo tiene que dar más, ¿vale? Pero una cosa no quita la otra. Venga, ahí. Suscribíos, dadle un like al chaval, que el pobre... Mirad. Mira con qué cara tengo ahora que ir para Asturias, siete horas en coche, ¿eh? Escucha, sus haters de Twitter tienen aquí un buen meme, ¿eh? Ya, bueno. Llora un poco, llora un poco. Hasta luego, chavales. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí el vlog, hasta aquí el viaje. Lo despido de lunes, ya en mi casa, porque imaginad que ayer el viaje de vuelta fue súper tocho. Llegué tardísimo, reventado, 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 reventado. Y no me aposicía ni grabar, ni editar, ni hacer nada. O sea, solo quería darme una ducha y tirarme en sofá a ver a Rafa Nadal. Espero que os haya gustado el vlog, ¿vale? Espero que os haya encantado. Hay que agradecerle a Siroco la opción de que podamos hacer esto. También al otro patrocinador, que aún no puedo decir, pero que veréis muy pronto. Si os pasáis por Siroco, recordad, código LOPI23, vais con un descuentazo, ¿vale? Por si queréis pillaros unas gafitas, un maillot, algo chingón. Ahí si os mola el ciclismo y tal, tenéis cositas bonitas, una gorruca, lo que sea. Bueno, pues, Huesca, un placer haber estado allí. Me ha encantado, me lo he pasado muy bien, pese a la derrota. Espero que cuando vengáis vosotros aquí, perdáis, ¿eh? Perdáis ahí 1-0 y os dejen con 10 y os enfadéis mucho como yo me enfadé, que todavía tengo la garganta reventada ayer. Nada, en serio, me hicisteis sentir como en casa, muy bien, la verdad que la gente muy maja. Y, oye, pues nada, próximo vlog, nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. ¡Yé lo que hay! ¡A volar por los aires! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!